Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús. Este, pues ya hice mi oración, recé, me di gracias, y ya me recargué en el sillón, y este, y dije, ay, ojalá me quede dormida un rato. Y me quede dormida, y cuando me enderecé, estaba recargada en la Virgen de Guadalupe. Y me, me preocupó mucho porque no rompí él. Ay, pero fue muy lindo, fue muy lindo eso. ¿Y en el sueño que recibió algún mensaje en el sueño? No, yo sentí que me quedé así bien dormida, después de la oración, y ya me quedé así. Cuando yo estaba muy derecha, recargada, así, despierto y estoy del lado, recargada en el cuadro, con la Virgen de Guadalupe. Pues qué bonita, yo imagino, o sea, a nivel espiritual, pues. Yo he estado estudiando muchísimo, muchísimo, tanto del Maestro Jesús, como de la Virgen María, y hay muchísima información, de acuerdo a nuestros ancestros, porque también estudié mucho todo lo que es la sabiduría maya, y todo lo que se comprende como aztecas, que es simplemente algo que tiene que ver mucho más, mucho más allá de los aztecas, porque se desconocen mucho de nuestra cultura, se conocen muy poquitos. Ustedes vayan a los museos y siempre se dice, se cree que pasa esto, nunca se dice, se llevaba a cabo esto, con la certeza, ¿no? Y las pirámides simplemente son, desde mi punto de vista, y lo que he estudiado, son receptores de energía de otras partes del universo. Y eso se ha comprobado a nivel científico, de que, por ejemplo, llevamos a un detector de energía, y lo levantamos y la intensidad es mayor arriba de la pirámide que abajo. Entonces quiere decir que de otra parte del universo, está siendo receptor a la pirámide de energía, de otras partes del universo. También trabaja mucho con el uranio, con el agua, que está en la parte de abajo, y eso apenas está tratando de identificar o de cifrar qué funciones tiene la pirámide. Yo escribí el libro Civilización Maya Galáctica, y ahí aprendí, y me han enseñado, abuelos mayas, cosas inimaginables, que solamente viviéndola, puede uno creer y verlo, porque hay muchas cosas que no vemos, y que están aquí presentes, por ejemplo, los seres de luz. Hay seres de luz, pero también hay seres de oscuridad. Hay muchísimas cosas que el hermano desconocen, pero los gobiernos sí saben de todo esto, de muchísimas cosas, de muchísimas cosas. Pero retomando de lo de la Virgen de Guadalupe, yo me imagino la imagen de usted dormida a un lado de ella, o recargada en ella, en sus pies, y ella viéndola, porque ella la estaba viendo a usted, a través de su mirada que está así hacia abajo. Entonces, es algo muy bonito, muy bonito. Y yo, por ejemplo, digo que nuestros ancestros dicen que lo de la Virgen María es simplemente un mito, y que un sacerdote, por el hecho de que supo de que ya nos iban a asesinar a todos, porque cuando vinieron los españoles eran bien poquitos, y nosotros éramos muchísimas personas, los que habitábamos aquí, entonces, que supuestamente los iban a asesinar, y ya estaban concentrándose varias personas, o varios grupos de indígenas, para asesinar a todos, tantos sacerdotes como españoles, por todo lo que estaban haciendo, porque estaban quemando a nuestros ancestros, y le estaban cortando la lengua, y violando a todas las indígenas. Entonces, llegó el momento en donde supuestamente le dicen a un tlacuilo, un tlacuilo es una persona que en aquellos ayeres hacía códices, y lo agarraron y le dijeron, ¿sabes qué? Pues nos vas a hacer una Virgen. No, pues ¿cómo? Pues Morena, y que no sé qué tanto. No, es que yo no sé hacer eso. Yo lo único que sé es copiar los códices, copiar los símbolos, no sé si no trabajo, pero dibujar, yo no puedo. Pues no sé cómo le vas a hacer. Entonces, iban a asesinar, iban a escoger a una indígena para que posara como virgen, y un español estaba maltratando a una indígena. Entonces, ya para que la dejaran de maltratar, porque no saben, era muy feo. Entonces, dijo el tlacuilo que quería a esa muchacha como modelo. Y bueno, ya la dibujó. Pero todo esto, los grandes representantes de la iglesia dijeron, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer esa situación de decir que se apareció esa imagen y la vamos a mandar al africano. Pero si no resulta eso, o si resulta algo de que no lo crean, yo no me hago responsable y te van a matar a ti. Porque a mí será muy penado todo eso, el de mentir y todo eso. Pero bueno, al final de cuentas, dicen que fue esa virgen que elaboró a esta persona y que dijeron que, bueno, dice, no recuerdo el cargo religioso que tenía, pero si era importante, le dice, bueno, pues todo esto se le va a parecer a una persona. Esta imagen se va a parecer a una persona. Este, y el tlacuilo estaba ahí, dice, y va a ser a ti, o sea, que lo estás pintando, y dice, te va a parecer. Y no puede decir que no, sino pues te da mucho chicharrón. Y bueno, pues ya pasó, el tlacuilo salió de que, miren, apareció la virgen, etcétera, etcétera. Y todo eso fue tan bien planeado y que dio tan buen resultado que al de la idea, al sacerdote de la idea, lo mandaron matar los principales representantes de la religión para que el secreto nunca se devenara. Eso puede ser. Yo lo, o sea, lo leí, no lo creo, pero voy colocando en casillas diferentes tipos de información. Yo, por ejemplo, he meditado y me ha hablado la virgen a mí. Me ha hablado en mis sueños. Y casi, casi despertado y está consciente de que estoy despierto y escucha sus últimas voces. Y o sea, ahí lo he vivido y o sea, independientemente de la historia que yo le acabo de decir, yo sé que esa energía existe. Y que se conecta con la madre tierra. No, pasando los días se mueven y dicen, ah, ya me acordé. En los sueños, pongan pensando en sus sueños. Pongan atención en sus sueños. O de la sensación que tuviste, de tranquilidad. Pues sí. Entonces, a nivel científico, se están degenerando órganos aquí adentro. Eso nada más les comentamos a ustedes, pero estas son cabinas de relajación para nosotros y de meditación. No hacen otra cosa. Pero sí hacen otra cosa. ¿Por qué? Porque tenemos que manejar, posiblemente hasta las demos ya de alta, en ese perfil. Para que tengan la vida. Son cabinas de relajación. Para que se relaje la gente. Y de meditación. Pero realmente, a nivel científico, todo esto ya lo hacía Nicola Testa, junto con George Lakosky. Por eso nos esperamos en hacer la Torre de Perla. Esa Torre de Perla trabaja y produce 16.000 voltios. Y esos 16.000 voltios interactúan dentro de la cabina con todo el aluminio que está dentro. Entonces, lo que pasa es que empieza una iluminación de la célula. Iluminación de la célula. Entonces, por ejemplo, voy a tener una esfera. Pequenita.